Noticias TRT Presentamos reacciones de la gobernadora Lady Gómez. Considera desproporcionado el aumento del pasaje en San Cristóbal del que habla el Sindicato del Transporte. En política, con 80% de rechazo, podemos derrotar a Maduro si todos votamos conscientes. Así lo dice la jefa regional del comando de campaña de Henry Falcón, Jenny Moreno. Con mensaje de esperanza a la población migrante, el Consejo de San Cristóbal propone a Altáchira como tierra de libertad. En nacionales, la Mesa de la Unidad Democrática se suma al llamado de la Iglesia y propone postergar las elecciones presidenciales para diciembre. El Parlamento Europeo también reclamó la suspensión inmediata de los comicios. Y en otra nota, el Ministerio Público solicitó la aprehensión contra 11 altos directivos de Vanesco. En la página de Deportes, Caracas y Mineros, por la clasificación, este viernes en la noche, arranca la jornada 15 del Balompié Criollo. Y en sucesos, hayan asesinado a otro hombre en el municipio Torbes. Venezolana figura entre los seis detenidos por extorsionar a comerciantes colombianos. Y la noticia desarrollada por presunta corrupción y extorsión, el GAES Táchira detuvo a nueve funcionarios del SAIME y a un civil. La denuncia de un migrante venezolano permitió concretar el procedimiento. Si quieres saber más, ya sabes que está disponible la edición impresa de este viernes. También puedes revisar la naciónweb.com porque la nación lo dice siempre. Buenas noches, así regresamos a estudios. Gracias por ver el video.